El gabinete presidencial continúa tomando forma. Este martes el presidente electo Luis Abinader designó a David Collado como ministro de turismo, cargo que es ocupado por Francisco Javier García. David Collado fue alcalde del Distrito Nacional hasta el 24 de abril de este año 2020. Varios nombres sonaban para esa posición, pero finalmente Collado fue el escogido. La designación se hizo a través de Twitter, medio mediante el cual el mandatario electo informó que estará presidiendo el gabinete de turismo, entes responsables de gestionar de manera efectiva la reactivación de este sector y por esa misma vía designó a Joel Santos asesor en esa materia. Jacqueline Mora fue designada viceministra técnica de turismo, Patricia Mejía, viceministra de gestión de destinos y Yanelis Ten Medina, viceministra administrativa. El ingeniero del IGNE Ascensión Burgos fue designado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y es la primera vez que ocupa un cargo público. En ese ministerio está al frente el ingeniero Ramón Antonio Pepín y el puesto fue ocupado durante siete años por Gonzalo Castillo. Luis Abinader anunció que a partir del 16 de agosto será eliminada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado o ISOE como parte de la reestructuración y eficientización del Estado. Esto se infiere como una forma del presidente electo de cumplir con un sector de la sociedad civil que cuestionaba la existencia de esa entidad que para muchos hacía la misma función del Ministerio de Obras Públicas. Los dominicanos continúan atentos a las próximas figuras que ocuparán cargos públicos en el gobierno del presidente electo Luis Abinader. Para Noticentro, Patricia Pérez.